Vía Libre Mitos, cuentos y leyendas de la era digital Por Beatriz Cusanici Hola, muy buen día Néstor Fede, audiencia Hoy estoy grabada porque estoy tomando exámenes en este momento Así que no puedo acompañar en vivo el programa como todos los martes Pero tengo tres temas para compartir con ustedes El primero que seguramente se están preguntando ¿Qué está pasando en la justicia con la cautelar Que presentamos desde la Fundación Vía Libre Sobre el tema de voto electrónico Bueno, lamentablemente hasta la fecha Con los plazos de una cautelar vencidos Ya por varias horas La justicia no se ha pronunciado Y no solo no ha movido el expediente Sino que lo ha dejado ahí Suponemos con la perspectiva de llegar a la feria judicial Saben ustedes que a partir del viernes próximo Comienzan las dos semanas de feria judicial de invierno Y bueno, los trámites ante la justicia se suspenden Hasta el regreso de las vacaciones de la feria judicial Probablemente la justicia electoral tenga que habilitar feria Porque son inminentes las elecciones Falta apenas un mes para la primaria Y aquí en la ciudad de Buenos Aires Las elecciones del 13 de agosto van a tener una característica preocupante Y es que se van a hacer con dos sistemas completamente distintos Por un lado la elección nacional se va a hacer con papeleta partidaria Al estilo que bien conocemos Y con las boletas en el cuarto oscuro Los sobres y todo A la vieja usanza Mientras que en paralelo se va a votar con voto electrónico Todavía no tenemos ni idea De cómo va a ser ese proceso De cuál va a ser la capacitación a las autoridades de mesa Las autoridades de mesa en breve deberían ya ser designadas Y entrenadas para cumplir con tan importante rol Bueno, no sabemos, no sabemos nada Realmente a un mes nuestra cautelar está durmiendo El plazo se venció el viernes pasado Ayer lunes presentamos un escrito con un pronto despacho Para pedir que se colectivice o que pase algo Que se mueva, que la justicia diga algo Probablemente ahora lo que pase es que lo pasen al fiscal El fiscal lo pase de vuelta al juez Y luego se tiren un poco la pelota Hasta que, bueno, la justicia electoral de la ciudad Tome alguna resolución Que si hace falta aclararlo No tenemos ninguna expectativa en ese sentido El otro tema Que quería conversar con ustedes Es un tema Que es un poquito más alejado De nuestra coyuntura Pero que puede tocarnos de cerca Y que me parece que es un indicador Para elevar la mirada y las alertas La semana pasada En Francia se aprobó una legislación Que permite en el marco de los procedimientos penales Hacer un tipo de investigación Con medidas especiales de prueba Y atención a esta terminología Porque la estoy usando especialmente Medidas especiales de investigación y de prueba Lo que se aprobó en Francia Es básicamente que la policía Tenga la capacidad De allanar Porque esa es la La forma de explicarlo fácilmente Los dispositivos De las personas Que están siendo investigadas Por algún delito ¿Por qué decimos allanar? Porque es claramente Una violación de la privacidad De estas personas Como es el allanamiento de un domicilio Con varias diferencias Cuando el allanamiento se produce Sobre los medios electrónicos Es decir Cuando la policía Toma control De los dispositivos electrónicos Este es un tipo de allanamiento Que es invisible al allanado Cuando alguien le allana en su domicilio Hay testigos Se custodia la prueba Que se recolecta Hay cadena de custodia Digo, en un régimen de garantías El allanamiento siempre es hecho Con una serie de garantías Para que a una persona investigada No le planten evidencia Etcétera, etcétera No quita que pase Digo, no estoy diciendo Que eso no pase Estoy diciendo que La forma jurídica Del allanamiento Contempla estos resguardos Bueno Cuando se trata De este tipo de medidas Especiales de prueba Como es La posibilidad De que la policía Tome control De un dispositivo móvil De una persona Que está siendo investigada No sólo puede Tomar conocimiento De las comunicaciones En tiempo real Sino que también puede Acceder A los archivos Que esa persona tenga En el dispositivo Por lo tanto Aparte de su pasado Independientemente De El momento En el cual Se haya iniciado La investigación penal Que justifique Este tipo de allanamientos Pero también Se toma control De un dispositivo Que permite Activar el micrófono Activar la cámara Escuchar conversaciones Y esto involucra No sólo A la persona investigada Sino A su familia A sus amistades A sus Compañeros Compañeras de trabajo A quien sea Que esté teniendo Una conversación Por lo tanto Es un tipo De allanamiento Que es altamente abusivo Y ustedes se preguntarán ¿Por qué Hablo de este tema Que está Un poco alejado Muy alejado Que fue aprobado En Francia Que ganó Mucho terreno En términos De opinión Pública A raíz De las masivas Protestas En la calle Y ustedes dirán Bueno ¿Por qué A nosotros Acá en Argentina Nos tiene que interesar Este tema? Primera cuestión Nos tiene que interesar Este tema Porque ya han habido Intentos De implementar Este tipo de medidas Acá en Argentina Cuando leí El artículo Que me compartiste Néstor En los últimos días Inmediatamente Recordé El año 2018 Durante la Presidencia De Mauricio Macri Cuando Patricia Bullrich Era Ministra De Seguridad Se impulsó Fuertemente Un nuevo Una modificación Del Código Procesal Penal A nivel Federal Para Integrar Este tipo De medidas Esa reforma Del Código Procesal Penal Avanzó Pero Afortunadamente Y dada La voz De alerta De muchas Organizaciones De derechos Humanos Entre ellas Nuestra organización Fundación Vía Libre Que pusimos La voz De alerta En ese momento Organizamos Una movida Junto Con ICSI Que es la Iniciativa Ciudadana De control Del sistema De inteligencia Hablamos Con los Legisladores Hablamos Con la Política Hicimos Todo Un esfuerzo Bastante Grande Con los Medios De Comunicación Para Explicar Cuál Era El peligro Y por Qué Este tipo De Medidas Son Absolutamente Desproporcionadas Y son Sumamente Riesgosas En un Estado De Derecho En Aquella Época Logramos Que En la Reforma Del Código Procesal Penal Federal Se Retiraran Estas Medidas Excepcionales Estas Medidas Especiales De Investigación Y De Prueba Sin Embargo Hay Varios Elementos Para Tener En Cuenta Sobre Todo En Este 2019 Perdón En Este 2023 Que Acabo De Cometer En Este 2023 Año Electoral Una Bueno Ya Empezamos A ver Publicidades Spots De Campaña Y Hay Un Spot De Campaña Particular Que Que Me Llamó La Atención Y Es Un Spot De Campaña De Patricia Bullrich Quien Era Ministra De Seguridad Durante El Gobierno De Mauricio Macri Un Spot De Campaña En El Ciberseguridad Y La Definición Que Da Patricia Bullrich De Ciberseguridad Es Seguimiento De Computadoras Eso Es Lo Vigilancia Sobre Las Personas Por eso Mi Llamado A La Alerta A Tener En Cuenta Que Muchas Veces Pensamos En La Campaña Electoral Y En La Contienda Electoral En Términos De Bueno El Ajuste Que Puede Llegar A Venir El Incremento De Las Tarifas La Represión De La Protesta Social Y Un Montón De Otras Cosas Que Ya Conocemos Pero También Recordar Que Ya Conocemos Que En La Vocación De Algunos Sectores Políticos Está Implementar Medidas De Vigilancia Extrema Sobre La Ciudadanía Sobre Todo Considerando Que De Ganar Esta Fuerza Política Y Aplicar El Ajuste Que Muy Probablemente Apliquen Por lo Menos Que Vienen Prometiendo Va A Haber Mucha Movilización En La Calle Y Mucha Protesta Saber Que Este Tipo De Cosas Como Lo Que Pasó En Francia En Los Últimos Días Ya Hubo Forma De Parar Este Tipo De Cuestiones Es Con Información Así Que Bueno Sin Ánimos De Llamar Al Pánico Pero Lo Cierto Es Que Esto Que Pasó En Francia No Es Tan Ajeno Y No Es Tan Lejano Les Mando Un Abrazo Fuerte Y Muchísimas Gracias Y Gracias Por La Paciencia Que Me Tienen De Permitirme Salir Grabada Siempre Es Más Linda La M740